Nos encontramos en el cuartel de bomberos, tuvimos la posibilidad de conversar con el licenciado Diego Castellanos, de la unidad primera de bomberos de aquí de la ciudad capital de Río Gallegos y donde justamente nos cuenta que en el día de hoy tuvieron la visita de los pequeños, los más pequeños del jardín Rinconcito de Luz, esto nos contaba. Nos visitaron los pequeños del jardín Rinconcito de Luz, que queda acá en la calle Pellegrini. Sí, vinieron un total de 14 chicos, que rondan entre 5 y 14 años. A los chicos les emociona mucho ver a bomberos, más que nuestra unidad por ahí se desempeña en incendio, como también en lo que es rescate, todo lo que implica rescate en altura, rescate acuático, subacuático que es la parte de buceo, rescate vehicular, estructura colapsada, entre otras. En este caso, ¿qué cantidad de personal están trabajando, por ejemplo, en el día de hoy? Sí, esta división cuenta con 3 turnos de 10 efectivos cada uno. Hacen 24 horas de trabajo de guardia por 48 de descanso. Siempre a los chicos les llama mucho la atención el equipo de bomberos. Ven el equipo de bomberos, también se les armó pequeños equipos de bomberos para ellos, para que jueguen a ser bomberos. Así que se sintieron bomberos por un rato. Así que sí, se les armó un equipo donde ellos tiraron agua, probaron a vestirse, controlaron el tiempo, les llamó la atención mucho la sirena, el camión, el agua. Y por último, se les armó una tirolesa, para que sepan lo que es el trabajo en altura, que quedaron emocionados y les encantó. Tuvieron la oportunidad de pasar todos. Bueno, así que ya saben, para los próximos que quieran venir, acercarse a otros jardincitos también, o seguramente cuando el comienzo de clase, ya en febrero, los colegios que se quieran venir y sumar y acercarse, lo tienen que hacer. En ese caso, ¿con quién tienen que hablar previo a poder venir a visitar? Sí, tal cual, la Superintendencia de Bomberos se encuentra abierta a las puertas para toda la sociedad en sí. En este caso, sí, hablan directamente con la Superintendencia de Bomberos y ahí lo organiza por jurisdicción. Nosotros estamos 24 horas, contamos con una central de alarma, así que cualquier emergencia, comunicarse al 100, y ahí nos dividen por jurisdicción. Aprovecho la oportunidad para agradecer al jardín, que nos vino a visitar, nos sentimos muy bien, así que bueno, cerramos con unas pequeñas sorpresas para los chicos e invitarlos a todos los jardines, están las puertas abiertas para todos.